El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya iniciaron los programas para el bienestar del pueblo. A facilitar el saqueo, a facilitar el robo en beneficio de una minoría. Por eso nos ha llevado algún tiempo echarlo a andar al gobierno para que se ponga al servicio del pueblo. Y estamos avanzando. De gira por el estado de Tlaxcala, el jefe del Ejecutivo confió en que a mitad de este año ya estén funcionando todos los programas en todo el país. Estamos creando nuevas formas de hacer llegar los apoyos a la gente para que la ayuda llegue de manera directa, sin intermediarios. Que el apoyo al adulto mayor llegue directo. Que tenga su tarjeta y que pueda ir a una sucursal de un banco y saque su dinero. Al explicar en qué consisten las ayudas del gobierno, el presidente López Obrador citó como ejemplo la pensión a los adultos mayores, que beneficiará a más de 8 millones de personas de la tercera edad en todo el territorio. Ya inició el programa de la ampliación y del aumento de la pensión a los adultos mayores. Todos los adultos mayores. Este también es un programa universal, general. 71 mil 975 adultos mayores de Tlaxcala. 71 mil 975 adultos mayores de Tlaxcala. Todos su pensión aumenta la pensión porque van a recibir 2 mil 550 pesos cada dos meses. Recibían 1 mil 160, ahora es 2 mil 550 el doble. Y ya se incluye a jubilados y pensionados del Issste, del Seguro. Jubilados, pensionados del Ejército, de Pemex. Es para todos. Al encabezar la ceremonia de entrega de los programas integrales de desarrollo en Tlaxcala, López Obrador anunció una inversión por 681 millones de pesos en 2019 para rehabilitar las carreteras y caminos de la entidad, así como la construcción de dos universidades para este año en dicho estado. Con información de Araceli Rivera, Notimex.